Un sismo de 4.6 grados en escala abierta de Richter se registró en horas de la noche de este lunes al sureste del municipio de San Juan del Sur. Eso según el informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Tairis Guerrero nos amplía. Un fuerte sismo de magnitud de 4.6 grados en la escala de Richter se registró a las 8.28 de la noche de este martes a 19 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur, Rivas, con una profundidad de 163 kilómetros. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el fenómeno se originó a 26 kilómetros del departamento de Rivas, sintiéndose en diferentes partes del país, en especial los municipios de Tola, Buenos Aires, Belén y Rivas, provocando alertas sísmicas en Costa Rica. Posterior a este evento se registraron otros sismos de magnitud de 2.7 grados, ubicado a 87 kilómetros al suroeste de Corinto, a las 11 y 10 de la noche y otro a 13 kilómetros al suroeste del puerto Morazán, con una magnitud de 2.4 a las 3 y 57 de la madrugada de este miércoles, tratándose por un evento relacionado por procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe. Les informo para Acción 10, Tairis Guerrero.